A continuación, el canal comunitario El Tres Ticonce dispondrá de la siguiente franja electoral, correspondiente a lo que será la próxima consulta ciudadana a realizar entre los días 12 al 15 de noviembre. A continuación, dispondrá de unos minutos la opción sí. La ciudadanía de Barrio Norte se moviliza. Estos cambios tienen relación directa con los vecinos y los habitantes de este sector. Por eso, apoyamos a la comunidad también. Por más desastralización y acercamiento de los servicios públicos. Con vivienda Barrio Norte en una comuna cultural, turística y ecológica. Con una mayor seguridad a nuestro barrio, con nuestros adultos mayores, con nuestros niños, con nuestras mujeres, sí a la comuna de Andalien. Por una mejor calidad de vida para nuestras familias, sí a la comuna de Andalien. Sí a la comuna de Andalien. Sí a la comuna de Andalien. Sí, apoye a la comuna de Andalien. ¡Sí, que quiera la comuna! Ven, felicidad, ven, Barrio Comuna, ven, por Andalien. Nueva Municipalidad Andalien de todos y para todos. Sí. A mayores recursos del Estado para proyectos en Barrio Norte y Andalien. Sí. A nueva gente de Barrio Construyendo Futuro. Sí. A la verdadera recuperación de las lagunas y su entorno natural. Ven, Barrio Comuna, ven, felicidad. Ven, Barrio Comuna, ven, por Andalien. Solamente quería agradecerles el que nos estén acompañando en esta aventura donde estamos luchando contra un monstruo inmenso, un monstruo de esos que aparecen y desaparecen, de esos fantasmas que andan por nuestras calles en el barrio metiendo el miedo a los centros de adultos mayores, a los grupos mujeres, a las juntas de vecinos, en fin. Hay acá una serie de compromisos que hicieron algunas autoridades desde la primera autoridad para abajo y que no se han cumplido. Nosotros nos preguntamos cuando se tiró esta consulta, ¿qué pasa si el informe de la subterre es como nos informó el subsecretario en la Casa de la Moneda, con el senador Navarro, con una delegación acá del Procomuna? Allí nos informaron que venía positivo el informe. Bueno, y si es positivo, ¿para qué vamos a gastar una sartalada de millones de pesos en una consulta que no tiene razón de ser? Ahora, si el resultado de ese estudio fuera negativo, tampoco habría que hacer la consulta. ¿Para qué la van a hacer si no va a salir la comuna? Entonces, aquí hay manos negras y pensamientos negros que están maquineando para que la gente se asuste, para que la gente diga no. Un poco también para hacer campaña publicitaria a nivel de los partidos, de las autoridades, como para repetirse y cosas así. Hoy día se olviden de la historia, se olviden de la historia, se olviden de que nosotros hemos marchado, hemos andado en las calles, hemos tenido que luchar por el pavimento. Aquí ninguna autoridad ha venido a decir, oye, falta pavimento, allá vamos a colocarle pavimento a esta gente. Jamás, jamás lo han hecho. ¿Nosotros qué hemos hecho? Tuvimos una coordinadora de pavimento sin participativa cuando salió la ley en el 97. Se agruparon 50 y tanto grupos de comités de pavimento participativo. Esa fue una lucha con Marchi, que se le exigió a Frey en ese tiempo. Le hicimos una protesta ahí en el liceo Sancho Ugarte, en fin. Entonces, hay toda una historia detrás de esto. Esto no son unos lienzos y unos viejos locos que andan con un cuento para ser autoridades, como algunos suelen decir, tratan de calificarnos de que queremos ser autoridades, lo cual sería legítimo, pero tampoco queremos serlo, porque no queremos caer en el engaño, no queremos ser parte del poder corrupto de este país, no queremos ser parte de eso. Nosotros estamos para defender a nuestros pobladores, a nuestros vecinos, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Queremos, como decía Oscar, un barrio distinto, un barrio nuevo, un barrio potente, con hospital, con miseria, con todo lo que necesita el barrio. Cuando nosotros, 20 años atrás, decíamos que las lagunas podían ser balnearios, nos dijeron que estábamos locos. Hoy día el EULA dice que las lagunas hay que salvarlas, porque hay que tener el agua potable para casos de emergencia, como sucedió en el terremoto. Entonces, eso es, si nuestra historia nos apoya. Nosotros no estamos dividiendo Concepción, nosotros estamos potenciando Concepción. Nosotros queremos Quieta ser una tremenda ciudad. ¿Cómo podemos hacerlo? Con recursos propios. ¿Cómo tenemos recursos propios? Con una municipalidad propia. Ese es el encuentro. Aquí, que venga la ESI, que venga el Partido Comunista, que venga la UDI a ganarse la alcaldía, no importa un plego. A nosotros nos interesa que aquí lleguen los recursos, que aquí se destruyan los recursos. El otro día salía, que nos reíamos también, salía una carta en el diario diciendo que quién pagaba las vigas que andaban apoyando el SIG. Y la brigada, para que ustedes lo sepan, la componen estos viejos. Los viejos que estamos acá. Los que andan ahí charlando sus ventillas. Esto, estos viejos son los que compran, los que compran las bolsas de pintura de esas de 3.000 y tanto. Porque no nos da para más. Entonces, los conflictos que mandamos hacer, no fue esta. De repente hay alguien que se mete por ahí en una fotocopiadora, en algún servicio público, y se robó las pocas. Y estamos como en el tiempo de la dictadura nosotros. Sin medio, con la pura pechuga al frente y dándole. Pero desde abajo, nosotros vamos a ganar. Porque vamos a ganar los sencillos. Vamos a ganar los humildes. Va a ganar el Parque Norte. Y si no gana, vamos a pasar la vuelta. Porque esto es una reacción. Eso, eso, eso. A continuación, dispondrá de unos minutos la opción no. El que pasa a ser Estarcahuano pasa siendo la segunda cantidad de signos. Así que, así que, así que, no, 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 no hay ningún otro. A todos, a todos tenemos que decidir juntos. Porque la ciudad nos pertenece a todos. El día, el día, el día que estuvimos luchando, estuvimos peleando por el límite. Después, nos influyeron dentro del límite. Actualmente sabemos que realmente estamos dentro del límite. Nosotros vamos a seguir luchando para el no comunas y como estamos con toda la gente, a nosotros bienvenidos todos. Los consejales que lo apoyen, la gente de la misma ciudad y vamos a tener que difundir. ¿Y quiénes son los que tienen que estar difundiendo? Son ustedes, los dirigentes. Siempre hemos dicho, los dirigentes son los que tienen. Si los dirigentes son flojos y se quedan dormidos, vamos a perder. Mi opinión es muy personal, muy personal. Nadie se va a ir en contra del resultado de la consulta si la consulta es intachada. Por lo tanto, lo que hay que priorizar en este minuto es que haya un adecuado cuerpo de apoderados de ambos bandos, de los que están a favor y de los que están en contra de la formación de la luna, para que puedan certificar que el resultado efectivamente corresponde a lo que los ciudadanos quieren. Yo creo que es necesario saber, y aunque el censo haya sido como en la luna, pero bueno, hay otra forma de destacar. Si tú me dices que son 200.000, yo mirar el mono nomás, lo veo como súper antojadizo. Porque es muy distinto de la ciudad. Concepción nos quedó grande, mitad y mitad. Pero esto es como muy antojadizo, un lunarcito para el lado. Es muy raro. O sea, eso le quita, para mi gusto, disculpenme, yo soy abogado de formación profesional, pero le quita toda la imparcialidad que debía haber habido a mí. Soy Gerardo Rabanal, presidente de la Junta de Vecinos Vista Hermosa, del Zorro de la Pólvora y dirigente y director del No Comuna. Bueno, es la información que le estamos dando a los vecinos, de que se hizo tratar de una división de Concepción, no informar a los vecinos, a espaldas de los vecinos, hemos estado luchando para que la gente se informe y vote no a esta creación de la nueva comuna, que nos divide y nos empequeñece como comuna del Gran Concepción. Que vote no, que vote a conciencia, que formar una nueva comuna es empobrecer al Estado y empobrecernos como el Gran Concepción. Mi nombre es Ingrid Pedraza, presidenta del Comité de los Originarios de las Tres Pascuales. Falta información, la gente está desinformada y lo otro que a nosotros como comité en este caso nos está afectando porque el adulto mayor tiene que pagar locomoción, tiene que trasladarse a ver un solo consultorio que es el CESFAN de Santa Sabina y ese CESFAN nos está dando abasto para todo lo que pertenecemos nosotros al sector. Que el tema de las lagunas, claro que se va a perder la laguna, la laguna de las Tres Pascuales se va a perder, se va a perder varias cosas en Concepción. Y Concepción es un solo Concepción. No como Navarro Norte, me quedo con mi gran Concepción. Mi nombre es Óscar Salazar Guerra, soy presidente de la Junta de Vecinos y Landarien de Chidencito, Concepción. Con respecto a la consulta que se va a hacer para toda la comuna de Concepción, queremos pedirle, no sé, a las autoridades que correspondan la máxima información y la verdad y la transparencia que se pueda tener en esta consulta, ya que todos los vecinos de Concepción no están informados ni de qué se trata y no saben en definitiva qué van a votar. Yo le pediría a todos los vecinos de Concepción, Centro o cualquier barrio que se informen bien y les sugeriría que el voto sería no. No a la comuna porque nos sentiríamos perjudicados a todos los que vivimos y queremos en Concepción, no dividir Concepción, todo lo contrario, queremos que crezca, que sea, si algún día se llama, dice, la segunda capital de Chile y demostrarlo con hechos y con crecen. María Cristina Bermúdez, presidenta de la Junta de Vecinos de los Pensamientos de la Villa Los Conquistadores, que está camino a Penco. Es preocupante, muy preocupante. Primero porque los vecinos a los cuales nosotros le hemos comentado esto, no tienen ni idea, no saben lo que se van a perjudicar, no saben si es bueno o es malo. No hay información, no hay. En mi sector nosotros lamentablemente somos perjudicados según el límite que están trazando ahora, pero la gente no está informada. Entonces se necesita más información de parte de nosotros mismos como dirigentes, de las autoridades de Concepción, en fin, para poder votar a conciencia. Es que aquí este es un trabajo de todos, por eso es que pedimos más información, porque en consecuencia si esto llega a resultar para una pro comuna, Concepción se va a dividir, vamos a dejar de ser el gran Concepción. Y eso yo creo que a ningún ciudadano de Concepción de corazón va a querer. Mi nombre es María Eugenia Álvarez y soy presidenta de la Junta de Vecinos de la Sampaica B. Me da la impresión que están llamando a una consulta sin que las personas, el ciudadano común, tenga acceso a toda la información. Esa parte no me parece. Yo voy a tratar por todos los medios, en mi sector, por lo menos informar que voten no, a pesar de que no tengo toda la información, que el municipio, por intermedio de la persona que hizo exposición, quedó de darlo, pero encuentro que es muy poco tiempo para que toda la gente se puede informar debidamente, para una consulta que se va a gastar un montón de plata, en la cual encuentro que no está hecha ordenadamente. O sea, es muy desordenado todo el proceso. Así lo veo yo. Mi nombre es Luisa Catalán Vargas, soy presidenta de la Junta de Vecinos John Kennedy y presidenta de la Agrupación de Desarrollo Comunal del Gran Concepción. Sí, yo creo que es la falta de información es lo que lo ha llevado a formar dos partes, una a la cual no queremos que sea comuna y la que sí quiere comuna. ¿Por qué? Porque falta mucha información. Esta consulta ciudadana debió haberse hecho bastante tiempo antes, no encima ya, porque claro, esto es más que un tema, más se ve como un tema político por el tema de que le están pidiendo que cumpla la promesa a la señora Michelle Bachelet. Cuando vino con ella acá en su campaña, ella dijo que era posible, pero no dijo que se iba a hacer. Entonces creo que la otra parte del procomuna tomó la parte como que sí, ya lo veía como realizado, pero sin hacerle la pregunta a todos los dirigentes vecinales a los cuales nosotros los debemos a nuestros vecinos, los cuales no están informados y están muy preocupados por lo que va a suceder. Hemos tenido que estar trabajando puerta a puerta para saber y explicarle lo poco y nada que nosotros estamos sabiendo a puertas de la consulta ciudadana. Así que yo creo que debemos hacerlo, pero debemos tener mucho más información y ahora para nosotros como dirigentes va a ser un arduo trabajo porque vamos a tener que trabajar un puerta a puerta para poder nosotros informar a nuestros vecinos cuando debieron haber sido las autoridades las que debieron haberlo informado mucho tiempo atrás. El canal comunitario El Tereste Conce ya dispuso de esta franja electoral como parte del ejercicio democrático para que usted vote informado en la consulta ciudadana. Gracias por ver el video.